El señor Senador Nacional Don Oscar Castillo, el señor Senador Nacional Vicepresidente I del Honorable Senado de la Nación, Doctor Juan Carlos Marino. Acompañando precisamente a las glorias de hace 50 años. Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de José. No los escucho, ¿eh? Y ya lo ve, y ya lo ve, y ya lo ve. Mejor clima y mejor comienzo que este, imposible. Gracias a todos, les damos la bienvenida aquí al Salón de las Provincias del Honorable Senado de la Nación. Como dijimos en una oportunidad, adelante, adelante, Pagani. Nadie lo conoce a Pagani, ¿no? No, no, no. Decíamos que asistimos aquí al Salón de las Provincias por invitación convocatoria del señor Senador Nacional Don Oscar Castillo para entregar el merecido reconocimiento por su trayectoria deportiva al formador del legendario equipo de José de Racing Club, primer equipo argentino en obtener la Copa Intercontinental, señor Juan José Pizzuti, y a los integrantes del equipo de José, al cumplirse 50 años de ese momento histórico. Por supuesto que no podemos dejar de agradecer también la participación y presencia del señor Vicepresidente primero del Honorable Senado de la Nación, Senador Nacional, doctor Juan Carlos Marino. Aquí están presentes también. Merecidos aplausos, sin duda. El señor Secretario Parlamentario, doctor Pedro Tunes, el señor Secretario Administrativo del Honorable Senado de la Nación, Don Elio Rebot, a los demás legisladores del orden nacional, a las autoridades nacionales, autoridades provinciales que han venido a acompañar este momento, también a las autoridades de ambas cámaras legislativas, a los titulares y representantes de las distintas instituciones relacionadas con el quehacer deportivo y cultural de nuestro país, a los profesionales, a los deportistas en general, a los familiares, amigos, invitados especiales, a los niños también, cuando hablamos de la familia, también que han venido a acompañar este momento tan cálido, tan hermoso. A los miembros actuales de la Comisión Directiva de Racing Club, también que han venido a participar y oportunamente los vamos a hacer acercar hasta aquí. Pero como hay mucha gente joven y de repente hay algunos nombres o apellidos que no recuerda, seguramente también van a aplaudir, como aplauden generalmente últimamente en los partidos que participa el Racing Club. Porque el plantel completo de ese entonces tenía y tiene todavía las grandes glorias como Agustín Mario Cejas, Roberto Alfredo Perfumo, Oscar Raimundo Martín, Alfio Basile, Juan Carlos Rulli, Juan Carlos Cárdenas, Humberto Santiago Raffo, Humberto Dionisio Maschio, Juan José Rodríguez, Joao Cardoso, Nelson Pedro Chabay, Miguel Ángel Mori, Rubén Osvaldo Díaz, Jaime Donald Martinoli, Fernando David Parenti, Néstor Rambert, Antonio Rodolfo Spilinga, Antonio Andrés Manilo, Rodolfo Villanova, Luis Ángel Carrizo, Oscar Cáceres, todos bajo la dirección de Juan José Pizzuti. ¡Gracias! 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 Y bien, estamos todos creo que más que emocionados, además contentos, se nos mezcla la alegría con esa emoción, porque hablar de los 50 años de gloria es saber dónde empezar, pero no terminar porque la historia estará grabada como siempre y para siempre en nuestros corazones como argentinos, seamos o no del equipo de José. El equipo de José es hoy de todos, ya sea de cualquier equipo que pertenezcamos, de los grandes planteles y de los menores planteles. Hay uno solo que es el que nos trajo a nosotros ese título hace 50 años y hoy lo recordamos. lo recordamos por supuesto con la anuencia del señor Senador Nacional, don Óscar Castillo, a quien le agradecemos que nos haya hecho esta convocatoria y participación. Y a quien le vamos a pedir que nos dirija las primeras palabras a modo de bienvenida. Señor Senador, por favor, muchas gracias. La verdad que para mí es el honor de estar con glorias, con maestros. Primero quiero agradecer a todos los que han venido, los que se han sentido convocados y a estar en este día que para nosotros es un día muy lindo, un día para disfrutar, un día para encontrarnos con recuerdos y sentimientos. Hay veces que la sociedad esta postmoderna que nos llena de placas y de televisión y que uno las aumenta siguiendo con los controles, es como que se quisieran apropiar de la memoria. Hay un libro de Borges que nombra un tal Irineo Fune que el hombre era tan memorioso, tan meticulosamente memorioso, que llegó a tantos detalles que no le alcanzaba la mente para pensar el extremo. Por otro lado, algunos clásicos como Aristóteles, Platón, dicen que la memoria es de las mejores cosas que el ser humano tiene y que nos sirve para nuestra vida cotidiana, la de estudiar, la de trabajar, la de tener las fechas, la de en fin, de distintas cuestiones. Pero hay otra memoria, que es la memoria de lo cotidiano, la memoria esa de los hechos que cuando ocurren uno sabe cómo estaba vestido, con quién estaba, en dónde estaba, y esa es la memoria de la pasión. Bueno, esta es la memoria de la pasión, la que hoy nosotros venimos a saludar y a festejar. Y esa pasión nos dice, a ver, me emociono porque tenía 11 años, una primavera del 65, un equipo tan de historia y de los más grandes, pero lo mirábamos a nuestros rivales desde el fondo de la tabla. Es decir, literalmente en el septiembre del 65 estábamos últimos en la tabla, cuando llegó nuestro maestro y se inicia un camino con peripecias, pero un camino de muchos récords, ¿no? Aquel récord de 600 y tantos minutos del área no vencida, el récord de los 39 partidos sin perder, que fue imbatible durante más de 30 años en el fútbol argentino. Y claro, era una cosa extraordinaria y muy buena. Y como en todo, en estas cosas de la vida, de los mitos que se hacen, después de ganar el campeonato y ir a la Copa Libertadores, ellos estuvieron arriba de un avión, allá en Colombia, en Medellín, en donde ese avión tuvo turbulencias y quiso el destino que se cruce quizás casi, casi, con el destino del hincha más famoso. Porque yo creo, sin herir susceptibilidades, que hasta el propio general Perón diría que el hincha más prestigioso que ha tenido la academia se llamaba Carlos Gardel, que murió ahí en Medellín. Probablemente dicen que si se salvaron de esa, estaban para ganar la Copa de América y la Copa del Mundo. No quiero hablar de fútbol, adelante, maestro, me siento inhibido. Pero claro que sí, quizás haya sido la Copa de América más larga, 18, 20 partidos. Pero para nosotros, los que somos del interior, ni siquiera teníamos la chance de ver la televisión en blanco y negro. Nosotros escuchábamos por radio, ¿se imaginan? Las fotos de ustedes eran las de la figurita o las del gráfico, no me acuerdo qué revista, y lo que nos venía en, no la imagen, sino en el sonido. Y esto, pero era mucho más rico que verlo por televisión o aún en blanco y negro, porque daba lugar a nuestra imaginación. Entonces, era realmente extraordinario. Tan bueno era eso que yo me acuerdo que durante muchos años cuando escuchaba la palabra de Casareto, ese delantero de Universitario de Lima, me daba vuelta con miedo y con zozobra, porque era muy bueno ese Casareto que lo paró perfumo, creo allá, en Lima. Creo que, no sé, ustedes me lo dirán, pero me parece que esa final con los de Lima fue más fuerte que con los uruguayos. Y llegó aquello, llegó aquello de tener que ir a Europa frente a un equipo que era la primera vez que los escoceses llegaban a una Copa Europea, le habían ganado al Inter en Portugal, con lo cual eran los leones de Lisboa. Frente a ellos iban ustedes a jugar con un equipo muy duro, muy difícil, aquella cabezazo de McNeil, este segundo partido en Avellaneda que empezó con un penal en contra, que bueno, que Raffo y Cárdenas lo pudieron superar. Y después aquello, aquello que cruzaron, yo con esa edad no podía ir, pero ¿cuántos argentinos fueron? Fueron 30, 40 mil argentinos con presencia física, los demás fueron con espíritu, y no solo éramos los de Raffi. Yo me acuerdo que había mucha otra gente que nos acompañaba en esta gesta tan bella, tan linda que era aquello y estoy seguro que como a muchos de los que estamos acá, la pesadilla más grande que tenemos quizás alguna vez que hemos comido mucho o acostado atormentados es que el Chango Cárdenas lo ha hierrado al gol. Esto creo que es lo que compartimos todos. De ahí ha nacido esta pasión, esta mística que se ha agrandado, que no se quedó allí sino que fue, y permítanme decirlo de alguna manera, nuestra pasión es la única pasión de tantas que ha ganado un Oscar con aquella hermosa película en donde Franchella fue uno de los protagonistas. Este equipo que en alguna medida relatan algunos que es año después, un equipo con nombre pero sin apellido, fue el que sucedía en el modo de juego como fue la naranja mecánica de aquel que tuvo Cry y perfumo por ahí esta foto que quizás hoy nos estén mirando los dos desaparecidos recientemente. Yo quiero decirles y por esto es el sentido del homenaje que lo que ustedes hicieron ese concepto que futbolísticamente le llamarán de alguna manera fútbol total de otra forma por lo que ustedes trascendieron usted maestro como cara y contra cara de una misma moneda el director y el equipo es el concepto del fútbol en equipo el concepto de trabajar en equipo un equipo que todos eran muy buenos pero ninguno era la figura que bueno sería que en otras áreas de la vida en otras áreas aún de empresa o en otras áreas de país se haga equipo que trascienden las cuestiones personales y hacen que las potencialidades de todos sea una cuestión de realidad ojalá que Argentina en este camino que también empieza sea un equipo que haga que despierta en nosotros la mejor de las potencialidades vaya a ustedes este sencillo homenaje acá en el Congreso de la Nación muchas gracias de acuerdo a lo programado esperábamos ahora la palabra del señor presidente de Racing Club don Víctor Blanco pero no ha podido llegar aún porque está en reunión con los presidentes de otras entidades deportivas por la Superliga eso ya creo que es Vox Populi y bueno igualmente agradecemos que nos hayan informado de esta manera y vamos a comenzar entonces con la entrega de diplomas y medallas a los integrantes primero del equipo de José tal vez nos falte en estos momentos alguna personalidad de ese equipo pero los vamos a hacer mención igual y el diploma y la medalla se van a entregar oportunamente directamente en el despacho del señor senador nacional don Oscar Castillo diploma y medalla entonces como dijimos primeramente en reconocimiento por su trayectoria deportiva al formador del legendario equipo de José de Racing Club primer equipo argentino en obtener la copa intercontinental y la medalla que reza el equipo de José gracias por tanta gloria recibe primeramente Juan Carlos Cárdenas no dijimos que posiblemente faltaran algunos dijimos que posiblemente faltaran algunos pero le íbamos a hacer mención igual bien recibe entonces Humberto Dionisio Maschio recibe recibe también diploma de honor y medalla Néstor Rambert Diploma de honor y medalla para Antonio Rodolfo Spilinga por favor si pueden desplazarse hasta aquí hasta el estrado y demás autoridades que en estos momentos están acompañando ah se fueron sí a la está bien está bien acaban de salir a la reunión van a recibir entonces a continuación Fernando David Parenti Diploma de honor y medalla también para Juan Carlos Rulli Diploma de honor y medalla para Oscar Raimundo Martín Diploma de honor y medalla para Jaime Donald Martín Martín vamos a continuar con la entrega y van a recibir también algunos familiares y amigos en nombre de quienes no pueden acompañarnos hace muy poco tiempo desapareció físicamente como comentarista deportivo por supuesto llamado el mariscal Roberto Perfumo y hay un compañero le vamos a pedir precisamente al compañero de este comentarista Horacio Pagani que reciba en su nombre y por Agustín Mario Cejas le pedimos por favor a su hija Lorena que se acerque a recibir Lorena gracias vamos a aprovechar a pedirle la palabra en nombre de todos los que han recibido en estos momentos integrantes de este equipo a Juan Carlos Rulli por favor Rulli bueno perdón ante todo quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros este gesto que nos reconforta y cuando digo de todos mis compañeros digo de Agustín Cejas digo de Luis Cardizo digo de Roberto Perfumo digo de Miguel Ángel Mori digo de JJ Rodríguez digo de Raffo y también digo porque fuimos un verdadero equipo que salió de los trascismos un equipo que nadie daba absolutamente nada del recuerdo permanente del profesor Ojeda que fue un baluarte indiscutible del doctor Venturino de los quinesiólogos de Castro de Valverde de los sutileros de Chilo y de Nino y de los cancheros don César y doña Aida que eran como nuestros abuelos nuestros padres y de inolvidable Tita todo eso conformó un equipo un equipo que como mencionó anteriormente el señor había tocado fondo estaba en el fondo de la tabla y se produjo el gran milagro Mercedes al esfuerzo al sacrificio al tesón a la sabiduría del técnico y sobre todo y fundamentalmente a la actitud que tuvo permanentemente ese equipo un equipo que va a perdurar en el tiempo lo digo modestamente desde mi posición por ser un integrante pero va a perdurar en el tiempo porque fue como aquella figurita difícil que no salía vio cuando usted buscaba en los álbumes juntábamos figuritas y no aparecía la difícil no aparecía nunca y la que faltaba era la de un campeonato o intercontinental o un campeonato del mundo a nivel que después se dio felizmente para el fútbol argentino nosotros fuimos la figurita difícil que le faltaba al fútbol argentino y que el fútbol argentino consiguió merced al esfuerzo de todos mis compañeros quiero terminar para no ser demasiado extenso agradeciendo nuevamente la gentileza y agradeciendo a la vida la posibilidad que me dio de componer este gran equipo muchas gracias y llegó el momento también en el cual de repente no nos van a alcanzar las manos porque el señor senador nacional don Oscar Castillo va a hacer entrega del diploma de honor y medalla a Juan José Pizzuti y ya lo ve y ya lo ve ¡Gracias! señores y señores agradecido por esta gentileza imagínese que pasan los años y parece que revivimos todos siempre la misma época este decirle a aquel equipo y recordar todas las cosas que han pasado buenas y malas este en el día de hoy nos halaga que nos reciban nos reciben todavía con este cariño con esta demostración que yo no sé como agradecérselo a todos esto es un trabajo de todos porque no solamente fue el técnico los jugadores el utilero sino la mayoría de un club se constituye cuando está todo el equipo y la hinchada y los dirigentes y todos juntos hinchamos por lo mismo eso fue lo que hicimos en Racing hicimos un trabajo general las cosas fueron mejor mejorando y bueno cuando las cosas mejoran siempre hay momentos que se puede hacer muchas cosas algunos cambios algunas cosas que siempre hay problemas pero los resultados tapan todo y nosotros tuvimos o yo tuve la suerte de manejar un plantel extraordinario de muchachos no digo de grandes jugadores pero de gente que salía a la cancha a ganar y eso es lo que valía en esa época así que agradecido a todos ustedes por esta gentileza por esta demostración acá al jefe general de todo esto que nos invitó y a ustedes como siempre a la gente de Racing que es el más cariñoso recuerdo de todos nosotros muchas gracias a todos y la gente de Racing precisamente está presente vamos a convocar a los integrantes del departamento de cultura de Racing están allí departamento de cultura primero y ese feliz cumpleaños allí está el señor senador le está haciendo entrega precisamente del obsequio del regalo de este cumpleaños y bueno hay más entregas hay más entregas aquí está la gente del departamento de cultura primeramente de Racing con una caricatura por lo que acabo de visualizar especial recuerdo y también con una demostración de cariño y de afecto por supuesto vamos a invitar a acercarse al señor vicepresidente de Racing Club don Alfredo Chiodini que en nombre de la comisión directiva y los socios va a ser entrega también de una plaqueta recordatoria adelante y están presentes también el secretario general Cristian de Vía el presidente de relaciones públicas Carlos Cambareri de la comisión directiva Nicolás Soma Daniel García y el doctor Santiago Manu Quintana Manuel Quintana y como sorpresa como sorpresa también como sorpresa el señor vicepresidente de Racing don Alfredo Chiodini le va a hacer entrega al señor senador nacional don Oscar Castillo de una camiseta actual del Racing Club firmada por todos los jugadores actuales y con ello con la foto grupal agradecemos la presencia y participación de todos una vez más en esta presentación especial que ha invitado el senador Oscar Castillo al cumplirse los 50 años precisamente del equipo de José el señor vicepresidente quiere dirigir unas palabras adelante en nombre de nuestro presidente Víctor Blanco y la honorable comisión directiva primero agradecer este sentido homenaje y agradecerle a estos monstruos que hicieron tan grande a Racing y que lo llevaron a la gloria muchas gracias a todos a ustedes a ustedes gracias por todo gracias por todo ¿cómo? ah bueno aquí también alguien de la comisión directiva de de Racing o de relaciones públicas quiere dirigir unas palabras señor senador un reconocimiento muy sincero y espontáneo por parte de la comisión directiva del Racing Club de todos sus socios simpatizantes y supongo que los aquí presentes también agradecemos muchísimo al senador Castillo motor de este homenaje en el cual hemos colaborado intensamente por la fuerza que le ha puesto gracias Oscar y ahora sí cerrando por hoy este homenaje están todos invitados a levantar una copa allí en el atrio contigo a este salón de las provincias levantemos la copa y brindemos por estos 50 años y gracias a todos una vez más gracias